Saludos y bienvenidos a este espacio de noticias de Mancha Centro Televisión Alcázar de San Juan. La banda de música celebraba a su patrona Santa Cecilia y lo hacía con un concierto extraordinario de la banda sinfónica el pasado domingo en el Teatro Emilio Gavira. La Asociación Banda de Música daba la bienvenida a sus tres nuevos componentes en el concierto extraordinario en honor a la patrona de los músicos Santa Cecilia y lo hacía en el Teatro Emilio Gavira el domingo a mediodía donde además se hacía un reconocimiento a Toñín Arias al cumplirse 50 años de su entrada en la banda. Con este concierto la banda de música da por finalizados los actos en honor a Santa Cecilia. Celebramos en honor a la patrona, en este caso hoy domingo es la banda sinfónica la que va a actuar. Iniciamos el ciclo de conciertos el viernes pasado con la banda juvenil de la orquesta en el Museo Municipal. Ayer hicimos la recogida de los nuevos educandos que este año entran tres a formar parte de la banda principal y tenemos también un compañero que hace 50 años que entró a la banda y se le va a hacer también un reconocimiento. Bueno pues hemos preparado un programa variado que esperemos que les guste a nuestro público y la verdad que estamos agradecidos tanto al Ayuntamiento como al Patronato de Cultura por el apoyo que tenemos durante todo el año y más en las fiestas que de Santa Cecilia. Un concierto que gustó mucho al público asistente y que se componía de dos partes. La primera de lucimiento de algunos de sus miembros. Bueno pues como sabéis en este concierto de Santa Cecilia siempre es una norma o una tradición el hacer una primera parte con solistas intentando premiar de alguna manera pues bueno la evolución de muchos componentes de la banda que pues digamos están dedicando a esto y tienen un cierto nivel. En este caso pues vamos a interpretar unos conciertos de clarinete más difíciles, más famosos que hay hoy en día. Es el segundo concierto de los carnavales clarinete lo iba a interpretar Javier Córdoba que en nuestro caso es el clarinete solista y es un concierto clarinete con una gran dificultad tanto para la banda como para como para el solista. La segunda fue ya más para la banda que terminaba con el himno alcazar. La alcaldesa Rosa Melchor acompañaba a la banda en este día tan especial. En primer lugar felicitar a todos los músicos de la banda de música, bueno a todos los músicos en general pero en esta mañana de hoy en su concierto de Santa Cecilia que es un concierto que efectivamente siempre tiene ese toque de extraordinario el hecho de ser la conmemoración de su propia patrona y además aprovechan esa oportunidad para hacer el ingreso de los nuevos educandos de todos aquellos nuevos músicos que llegan a la banda y también para hacer reconocimiento a los que han hecho posible que esos nuevos educandos tengan donde entrar porque llevan ya como en el caso del homenajeado de hoy 50 años ni más ni menos participando de las actividades musicales de esta banda y llenando nuestra ciudad de música en todos los eventos singulares. Y así presentados por Madrina y Padrino se incorporaban tres jóvenes músicos a la prestigiosa banda de Alcazar que compagina los inicios de ellos con la experiencia de Toñin Arias que era reconocido por sus 50 años en el mismo acto. Los escolares de Alcazar siguen visitando el ayuntamiento de nuestra ciudad donde además les recibe la alcaldesa que escucha sus ruegos y preguntas y también alguna que otra sugerencia. En esta ocasión han sido el alumnado del Colegio Público Gloria Fuertes el que ha visitado a la alcaldesa en el ayuntamiento. Los alumnos y alumnas de segundo de primaria del Colegio Gloria Fuertes han visitado el Ayuntamiento de Alcazar de San Juan en una iniciativa educativa que busca entre otras cosas acercar a los niños al funcionamiento de las instituciones locales. Durante el encuentro han sido recibidos por la alcaldesa Rosa Melchor y el concejal Javier Ortega. Durante el encuentro, que se ha desarrollado principalmente en el Salón de Plenos, los ediles compartieron momentos agradables con los estudiantes respondiendo a sus preguntas en un ambiente distendido que ha contribuido a que los niños y niñas alcazareños se sientan más cerca de su gobierno local. Al finalizar, la alcaldesa ha entregado al alumnado y al equipo docente unas camisetas con el eslogan Es Alcazar, que todos y todas han utilizado para posar en una fotografía final. Alcazar se convertía en el punto de encuentro de alcaldes y presidentes de la Diputación del Partido Popular. El encuentro fue ayer y a él también acudía el presidente del Partido Popular en nuestra región, Paco Núñez. El Partido Popular de la región ha mantenido en Alcazar un encuentro con alcaldes y portavoces donde han criticado el gobierno de España y han exigido a paje la defensa de la región. Miguel Ángel Valverde, actual presidente de la Diputación de Ciudad Real, considera que van a estar en contra de la tramitación de la ley de amnistía y considera que el Partido Popular es el único que merece la pena. El Partido Popular de Ciudad Real y el Partido Popular de Castilla-La Mancha y todo el Partido Popular de España vamos a estar firmemente en contra de esta tramitación, vamos a hacer lo que tengamos que hacer y vamos a pedirle al señor Emiliano García Page que defienda verdaderamente a los intereses de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, que es, por otra parte, la obligación que tiene como presidente regional. Y, aparte de eso, vemos que es un Partido Popular que ahora mismo es la única esperanza que tienen los ciudadanos de España, que tienen los ciudadanos de Castilla-La Mancha y de nuestra provincia. El presidente regional del Partido Popular se ha congratulado del reciente nombramiento de la diputada por Ciudad Real, Carmen Fúnez, como secretaria de Organización Nacional del Partido y ha exigido a Page que defienda los intereses de la región y la financiación de Castilla-La Mancha y de los municipios. El actual contexto nacional porque los acuerdos entre el Gobierno Nacional y los separatistas y independentistas, los acuerdos de Sánchez y del Partido Socialista con Puigdemont, con Esquerra Republicana, con Bildu o con el PNV, aparte de suponer un ataque sin precedentes al Estado de Derecho y a la igualdad de todos los españoles también, y en materia exclusivamente económica, va a suponer una importante merma para los ingresos de nuestra comunidad autónoma y también, previsiblemente, de las entidades locales. El sacerdote alcazareño, muy conocido por todos, Longino Saben Gozar, ha sido nombrado hermano de honor de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno. Dentro de los actos programados por parte de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno con motivo de la festividad de Cristo Rey, el pasado sábado tuvo lugar el nombramiento como hermano de honor del sacerdote alcazareño Longino Saben Gozar Muñoz. El acto tuvo lugar en la Iglesia de la Santísima Trinidad y convocó a numeroso público, entre ellos la alcaldesa Rosa Melchor, junto con el concejal Javier Castellanos y otros miembros de la Corporación Municipal, además de miembros de la Comunidad Trinitaria, hermanos y devotos de Jesús y público en general. Tras su nombramiento se celebró un concierto a cargo de la agrupación musical El Perdón, con una selección de marchas procesionales elegidas para la ocasión. El domingo, día de la fiesta principal, fue el propio Longino Saben Gozar el encargado de oficiar la función solemne. En las vísperas de la Navidad y cuando todos andamos ya pensando en regalos, les vamos a dar una opción que es una inversión, porque la Galería Mar Murán ya tiene, es pues esto, para todos nosotros, esa colección tan importante que tienen en Navidad, colección de arte, y esto puede ser una buena pista. La Galería Mar Murán ha presentado su exposición colectiva de Navidad. En ella se puede ver una parte representativa de las colecciones y de los artistas más representativos de distintas épocas, con obras y estilos que no son las que habitualmente los definen. La exposición se puede ver hasta el 20 de enero en la calle Castellanos, y es una oportunidad para conocer nuevos aspectos de la obra de pintores y escultores reconocidos, y a la vez una idea de regalo para estas fechas. Nos ofrecemos la exposición de Navidad, la colectiva de Navidad 2023. Este año, pues, bueno, hemos querido traer obras y artistas en primicia, por así decirlo, en la galería, que no habíamos tenido nunca. Hay algunos artistas que repiten, pero son obras con un girito de tuerca, tanto de otros años, como algo nuevo, entonces, bueno, pues eso hemos querido también. Que haya una escala de precios bastante, que sea ese equilibrio, tanto para el que quiere un regalito o un capricho, o para el que quiere una obra grande y contundente. Un total de 16 artistas componen la muestra, pintores y escultores que destacan por lo especial que tienen sus obras, desde un referente del arte pop en España, paisajes más clásicos, litografías, bodegones, óleos o tintas chinas, hasta la parte más abstracta de la escultura. Los artistas de esta exposición, bueno, se dividen en pintores y escultores. Están de escultores, por lo menos, María Antonia Román, Joaquín García Naire, José Manuel Municio y Pedro Quesada. Y, bueno, pintores tenemos grandes genios, como del siglo XX, como Úrculo, Montpó, Juan Romero, Juan Alcalde y luego más contemporáneos, Arbín de la Fuente, Teruiro Ando, Romeral, el otro día estuvo por aquí, José Luis Huete y, bueno, estos tres nuevos que son Ignacio Parrilla, Andrés Ruiz Paraíso y Ángel Pintado. Son de la zona y hemos empezado ahora con ellos a trabajar. Gran contenido y diversidad de estilos y temas para pasar y descubrir en las obras que se han seleccionado para esta ocasión. El viernes 1 de diciembre a las 7 de la tarde en el Teatro Emilio Gavira se representará un espectáculo inclusivo de danza y teatro contemporáneo que lleva por título Estamos a Tiempo. Ya están las entradas a la venta al precio de 7 euros. La compañía Estamos a Tiempo, cuyo espectáculo lleva el mismo nombre, nació en 2022 y está formada por 17 intérpretes de ACEN, ASPRONA y el Conservatorio Profesional de Danza José Antonio Ruiz. Consolidada como la primera compañía de danza teatro inclusiva de Castilla-La Mancha, ha recibido el Premio de Reconocimiento Especial a la Iniciativa Social de Castilla-La Mancha 2022. La obra pertenece al programa Actuamos de la Red de Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha. Con este espectáculo se quiere ayudar a promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida y celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y la Semana de la Discapacidad, organizada por el Ayuntamiento de Alcazar de San Juan y Servicios Sociales. El Club de Golf El Hidalgo ha celebrado un día de puertas abiertas que ha coincidido con un torneo femenino de golf y además todo ello en el día en el que se conmemoraba el día de la no violencia hacia las mujeres. El domingo, el Hidalgo Club de Golf organizaba la quinta concentración de golf femenino, una edición en la que han participado 24 mujeres en el torneo, más 15 en el Clínic, pero también era un día de jornadas abiertas. Hoy se celebra la quinta concentración de golf para mujeres y coincide también con el Día Internacional contra la Violencia de Género, un día especial en el cual también se debe reivindicar el deporte en la mujer para que puedan elegir, puedan decidir qué deporte quieren practicar, cuándo lo quieren practicar y cómo lo quieren practicar. Agradecer al Club El Hidalgo que haya organizado esta concentración de golf para mujeres porque se abre la puerta del campo municipal de golf para que las mujeres prueben a practicar el deporte del golf y si les gusta poder seguir practicándolo libremente cuando ellas quieran y como ellas quieran. Año tras año el deporte del golf en Alcazar sigue creciendo al tratarse de un deporte muy agradable. No obstante, desde el Hidalgo Club de Golf, que es quien gestiona el campo, siguen en el empeño de hacerlo más participativo. Pues eso, un poco en apoyo a la mujer, a animarlas para que entren al campo. Es un deporte que todavía es muy desconocido, siempre se piensa que es un deporte elitista y gracias a Dios aquí en Alcazar de San Juan está al alcance de todos porque tenemos unas instalaciones municipales estupendísimas, de las pocas que podemos ver en la zona, siempre mimadas, como yo digo. Y encima es un pichampaz, que es un campo cortito, con lo cual para empezar y para pasar tu ratito de ocio y deporte es primordial. Aire libre, entorno agradable y luego en dos horitas y media has hecho el recorrido, con lo cual, y ya digo, a precios populares porque tenemos la suerte de ser un campo municipal. La responsable de la organización ponía en valor la coincidencia de este torneo con la conmemoración del día contra la violencia hacia las mujeres. Nos encanta que haya coincidido con el día internacional de la mujer maltratada y, bueno, y animarlas a todas a que se pasen, que crezcan, que crezcamos todos juntos porque, bueno, pues ya el deporte es algo que nos viene muy bien a todos y el gol, concretamente, al hacerlo en un entorno tan agradable es una maravilla. La procedencia de las participantes de nuevo vuelve a ser variada y además de las damas del club El Hidalgo participaron damas llegadas de otros lugares. Hoy ha venido gente de Illescas, de Layos, de Madrid, bueno, de toda Castilla-La Mancha y alguna escapadita de Madrid porque le gusta el campo y ese convencida que así nos vamos a ver tanto el deporte femenino como Alcázar como el campo. Y la climatología, con una mañana de sol radiante, acompañó a las jugadoras y los visitantes al campo de golf Abedul. Terminamos, ponemos el punto final con la información del tiempo. Muchísimas gracias por su atención, disfruten del día y recuerden que mañana volvemos aquí en Mancha Centro Televisión Alcázar de San Juan.